¿Sabías que Canestem B tiene diferentes opciones para aliviar los síntomas de candidiasis? Y todos igual de efectivos. Ven, acá te los enseño. Esta es la opción de crema, óvulos y óvulos duales con uno o tres días de tratamiento. Identifica tus síntomas y elige que mejor funcione para ti. Canestem B. Vive sin tabú.